¿Qué tal amigos de La Ley 107.9? Nos encontramos en la cabina Aquí con la Berry Boop Con Mari Boreira, con la Patti Todo el equipo de La Ley 107.9 A ver muchachas A ver baila Patti, baila Baila, baila A ver Chagui, Chagui Vamos a ir Chagui A ver Chagui, baila Súbele, súbele Súbele Así lo estamos también en el estudio de Chagui Vámonos Excelente Ponemos ambos y todos Ahora Vieron, vieron ¿Qué tal amigos de La Ley 107.9? Apenas es Marte Vieron, hey, hey Mastribal P Engrabe Pongá vamos a darle chance que vale el mudo oye son las 9 de la mañana con 5 minutos quiero comentarte lo que le paso a esta muchacha resulta ser que todo estaba bien todo iba viento en popa resulta ser esta muchacha que vi en Chicago